Me siento emocionada. El texto es todo un desafío por el tema que aborda, por cómo lo aborda, por el equipo estupendo, por estar con Elena Pimenta. Y hay muchas certezas y a la vez se abre un universo. Yo creo que este espectáculo tiene como los miembros para establecer una relación muy directa con el espectador y llevarlo hacia un mundo emocional, de una época muy concreta de la historia de Europa, donde con unos tintes muy trágicos, muy dramáticos, y a la vez tiene este cariz también de humor.